¿Qué te parece el once? ¿Qué tal Isidro? Pues me parece un once que va a intentar evitar sobre todo las fortalezas que tiene Osasuna para sacar el mejor juego entre líneas del que presumiblemente hoy esté en esa zona indetectable de media punta, Joaquín Sánchez. Aunque vamos a ver cómo se van a ir moviendo. Un Betis que cuando inicie el esférico y cuenta con Bravo en portería para esos envíos en largo, hay que tener en cuenta que con los dos centrales, uno zurdo y uno diestro, podemos intentar sacar el balón jugado por ese perfil de Víctor, lo cual va a proyectar a Alex Moreno hacia arriba y Juanmi abandonará la banda metiéndose en ese carril un poquito interior. Por ahí seguramente esté Joaquín Sánchez y cuando la defensa de ese pasito hacia adelante será William Carballo el que se quede en una zona, podemos decir de protección por detrás de los medias puntas y Guido Rodríguez asuma el rol un poquito más defensivo entre los dos centrales béticos, tanto para sacar el balón como para evitar el juego directo que acaba de decir Pellegrini. La banda diestra, la banda diestra Bellerín tirará hacia arriba con el doble lateral, doble lateral con Aitor pendiente de defender y también de atacar, cuando ataque a Aitor seguramente abandone la banda y se genere una superioridad numérica de hasta cuatro futbolistas en la parte de los centrales. Esto es muy importante porque Osasuna juega normalmente con un pivote muy definido, Lucas Torró, 1'90", un futbolista muy potente, compasado en Alemania, cantera de Real Madrid, y por ahí necesitamos generar dudas, superioridad numérica a su pivote defensivo. ¿Dónde está la clave ofensiva que debemos recordar y mantener siempre hacia atrás? El retrovisor bien puesto, cuidado con los extremos de este Osasuna. Tanto Chimi Ávila, futbolista que va a estar seguramente intentando ganar la espalda a Dales Moreno, por eso hemos puesto ese rectángulo en los dos laterales, Chimi Ávila va a intentar, cayendo hacia la banda, arrastrar a Víctor, buscando que cuando tire Álvarez Moreno se generen dudas en la defensa verde y blanca. Y el peligro no viene por ahí, el peligro viene si de ahí centran y buscan el área, a espalda, por lo tanto, de Bellerín, que debe también estar muy atento porque por ahí Rubén García y los laterales, sobre todo Manu Sánchez, pedido por Atlético Madrid, ya debutó con el Cholo Simeone, luego lo veremos un poquito más en profundidad, muy profundo, son la fortaleza de un Osasuna que lo tiene muy claro, repliega y si puede juegan largo hacia esos rectángulos amarillos que hemos puesto, Isidro. Pues anuncios a navegantes que lanza el querido Jesús Botello a la hora de analizar el once del Real Betis Balompié teniendo en cuenta también como, bueno, el pasado fin de semana, ¿no? Hace dos, en la pasada jornada, en la vigésima novena, al Levante por tres goles a uno. Pizarra táctica, Botello. Perfecto, Isidro. Aquí estaba repasando ese once que nos ha dicho Juan para, como ya ha comentado Eduardo Guerrillo, es el mismo de la última semana, luego lo veremos en profundidad, pero dos matices muy simples. El primero de ellos que fue el que se impuso al Levante y, atención, porque no necesita el esférico. Ese es el primer matiz cuando veamos que Osasuna se mete en su campo. Pero, ¿qué es lo que busca Arrasate con esta manera de jugar? Que desde atrás, atentos a David García, uno de esos futbolistas que dentro de poco seguramente veamos en alguno de los equipos más punteros de la primera edición española, por lo que da a acciones de balón parado y en salida de balón. Una manera de jugar que necesita que los laterales sean muy profundos, sobre todo Nacho Vidal en la banda diestra, dejando que Chimi Ávila intente buscar, lo que hemos comentado anteriormente, al central y luego por la banda izquierda que tanto Rubén García se meta un poquito hacia adentro y que Manu Sánchez, atento a este lateral que hemos comentado anteriormente del Atlético de Madrid, está cedido, va a intentar que Aitor sufra mucho hacia atrás. En definitiva es un equipo, este Osasuna, que cuando tenga el balón no necesita tocar y digamos salir jugando desde atrás. Si puede, va a jugar directo, pero no es pegar un pelotazo por dar. Tiene mucha intencionalidad buscando esos dos rectángulos amarillos. ¿Dónde está la clave? Lucas Torró, el futbolista pivote defensivo, porque después tanto Brásana como Moncayola son dos medio centros, sobre todo Brásana muy llegadores, más de vuelta. Si conseguimos que Torró, el pivote defensivo, sufra y que persiga a Joaquín con esa libertad absoluta de intercambio de movimientos, podemos sobre todo hacer mucho daño ante un equipo que hacia atrás trabaja mucho, de manera solidaria y muy cohesionada, pero al ir hacia arriba deja espacio. Esos espacios son los que Pellegrini quiere aprovechar con Joaquín, Juanmi y con un Carballo que hoy seguro vamos a ver con más libertad hacia Campo Rival. Gracias Botello, en seguida estamos contigo para abrir el informe de Botello.